Chavichalo Ay me estoy pasando Ay yo soy gitano Ay yo soy gitano Ay yo soy gitano Ay yo soy gitano ¡Gracias! 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 Vuestro tesoro la luna Vuestro tesoro el amor La estrella vuestra fortuna 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 Gracias por ver el video. 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 1, 2, 4... 1, 2, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Música 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 Música